Hola muy buenas a todos gente de Cielo del Pueblo, soy MisterTrickys y esto es Starbound Episodio 8. Bueno, bueno, bueno. Vale, estamos aquí. Ya hemos vuelto después de todo aquel descanso que no sé por qué me lo he tomado. Pero bueno, a ver, ¿por dónde íbamos? Teníamos aquí, a ver, ¿con qué se abría? Con la I. El inventario, tenemos pues la mesa de crafteo y todo. Y digo, pues qué mejor que cogerla y ponerla aquí. Y poner el Metal Workstation. Ahí. Ahí, ahí, ahí. Quiero que se gire. Que se gire. Ahí. Vale. Ahí. Muy bien. Luego, el horno. Pues una cosa así. Oh, qué precioso. Y tenemos algo más. Mira, cofre. Pues lo ponemos aquí encima del horno. Oh, y de la mesa de crafteo. Oh, qué bonito. A ver si tenemos algunos nomás. Pues no. Pues ponemos la bandera de los glitch. Ahí, todo bonito. ¿Y qué más? A ver si podemos pillar algo. Eh, Steel Block. Qué parida. ¿Por qué lo haría? Eh, pues por aquí nada. Y por aquí, pues creo que tampoco nada. Ah, sí, el telar. El telar, yarn spinner, pues aquí. Ahí. Muy bien. Vale. Pues ahora sí que sí. Ah, no. La cama. Bueno, no. La cama aquí no. La cama más bien será en mundos. Bueno. Pues esto. Vamos a fundir ya los minerales. Que diréis, oh, los diamantes. Pues no son seis como pudiera parecer. Son solo tres. Porque gasta cuatro. Fundir un diamante cuesta cuatro horas. Eso duele. Duele mucho. A mí me duele muchísimo. Vamos. Tenemos un montonazo de hierro. De cobre también. Vamos a pillar cobre ahí a la bestia. Y bueno, pues no sé qué hacer mientras espero. Porque no sé, no sé. Y tampoco sé cuál es el plan. Aparte de quemar los minerales. Creo que viajaré. Sí. Esta vez vamos a viajar un poquito. Porque, bueno, los... Los de estos, los... El cinturón de esteroides como que nos troleo un poco. No sabía que había que venir con escafandra. Y, pues, terminó un poco mal la cosa. Bueno, en realidad no del todo. Porque evité morir. Pero, vamos. Que podría haber acabado mejor. Vale. Ponemos la plata. Plata, pues vamos a conseguir unos... Eh... Doce. Doce de estos. Aquí de plata. Bueno. Aquí tenemos steel. Vale. Tenemos bastante... Bastante carbón. Eso es guay. Porque ahora podremos hacer bastante acero. Y aquí tenemos un cerebro inferior. Que a lo mejor no lo visteis. O... O creo que sí que le llamaré la atención. Pero bueno. Eso. Que un cerebro inferior. Para hacer el... El cerebro artificial. Creo que es aquí. Para hacer el cerebro artificial. Aquí. Pues necesitamos un... Un cerebro superior. Eso es lo malo. El cerebro superior no sé cómo conseguirlo. Seguramente será, pues... Contra humanos. Contra humanos usamos... Lo que... Anda. No sabía esto de la refinería. O sí. No me acuerdo ya de la refinería. Bueno. La vamos a hacer ahora. Eh... Bueno, eso. Mmm... No sé. No sé qué estaba diciendo. A ver. Tenemos hierro. Solo 26. Bueno. 26 más... Nada. Más nada. Porque no... No... Teníamos más. Lo habíamos gastado todo en steel. Todo en acero. Ahí. Venga. Vamos a hacer acero a tope. Los 26. A saco. Vale. Podemos hacernos el... El hunting bow de steel. Pero no. No lo vamos a hacer. ¿Por qué? Pues porque no vamos a hacer la refinería. Porque a partir de... A partir de... Esto. De... De minerales. Pues nos podemos sacar una pastita. ¿Y dónde lo colgamos? Pues aquí. Con dos pelotas. A ver si esto... Eh... Steel no. Vamos a refinar. Silver tampoco. Venga. Por ejemplo. Una de cobre. Refinar. Y... Cinco píxeles. Pues va bien. Está bien para ir consiguiendo píxeles. Por ejemplo. Cobre. No necesitaremos mucho. Para la armadura. Y poco más. Que por cierto. Vamos a seguir con ella. Vaya. Solo puedo hacer esto. Yo no quiero las botas. Ah. Necesito una barra más de cobre. O... Eh... Dieciséis más. Bueno. Vale. Pues la cosa será así. Eh... Eh... Nada. Nada, nada. El... El pico. Lo podría haber hecho. No he pensado. Oh. Ya... Ya me las puedo hacer de plata. Pues casi que sí, ¿no? O mejor espero a tener la plata para hacerme la... El casco. Sí. Casi que mejor. Porque ya que tengo armadura de aquí. Pues espero un poquito y... Y me hago la armadura de ahí. Vale. Esta es la de hierro. Que es un poco mejor que la de cobre. Que se necesita la de cobre. Para... Bueno. La de cobre. Y hierro. Extra. Y esto se necesita. Lo de... Lo de plata. Más acero. El acero es bastante capullo, eh. Se necesita mucho. Y... Bueno, pues... Creo que esto de momento ya está. Eh... A ver cómo va el horno. El horno no tiene nada. En el cofre deberíamos meter cosas. Porque... Vamos. No... No necesitamos tanto. A ver como un poco. Vale. Aquí. Dejamos... No. No dejamos los minerales. No los dejamos. Los tenemos encima. Porque total tampoco los perdemos. O sea que no pasa nada. Y... Bueno. Pues casi que sí que vamos a... A viajar, ¿no? Vale. Ah. Sí tengo un montón de comida. Bueno. Pues ala. Vamos a viajar. A ver. ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos fuel. Ala. Colocamos. Hacemos fuel. Y... A ver. Vamos a tirar para algún planeta. Aquí no podemos aterrizar. Esto ya lo hemos puesto como si fuera casa. Entonces... Eh... En el futuro no nos costará volver. A ver. Find random. Ahí. Encontrar el aleatorio. Y pues... Estamos aquí en el sector alfa. Podemos ir para arriba. Podemos ir para el lado. Y bueno. Pues... No sé exactamente la mejor forma de viajar. No tengo puñetera idea. Así que venga. Vamos a tirar aquí. A ver qué tal. Dios. No hay cosas para explorar. Ni nada. Eh... ¿Qué planeta? YX. Vale. Vamos al 9. Básicamente porque es el número de Final Fantasy que me gusta. Y esto es Bioma Luna. Ah. Se necesita un 200 de fuel. Pues entonces nada. Go home. Estamos en casa. Find random. Y a ver esto. Eh... Nada. Pues el 1. Vamos a necesitar también... Sí. Bueno, pues... Vamos a ponerle más... Más chicha. Venga. Vamos a ponerle un poquito más. Vamos a necesitar bastante. Eh... Esto... Bueno, esto no lo hace. No sirve ya. No. Me guardo esto. Y bueno, pues habrá que conseguir más carbón. ¡Hala! Pedazo de plan para un episodio. ¡Carbón! Warp to Planet. Porque seguimos en él. Y ale. Eh... Bueno, pues a buscar carbón como unos condenados, ¿no? A ver... ¡Wiii! A ver si encontramos un poquito. Aquí, por ejemplo. ¡Ay, ay, Dios! Aquí en la cueva que hice en el episodio 7, si no recuerdo mal. A ver... Necesitamos antorchas y creo que no tenemos. Eh... Vamos a hacer unas pocas. Unas 10, venga. 10 no son muchas. Pero tampoco son pocas. Vaya. No era por aquí. Pues vamos. Vamos a seguir para abajo. Eh, eh, eh. Y... Una antorchita. ¡Hala! Así vemos. Vale, pues vamos por aquí. Tiritití, tiritití. Y a ver qué encontramos. A ver si encontramos bastante... Bastante hierro y bastante carbón. Que necesitamos mucho acero. Y hemos encontrado carbón. Vale, un enemigo se ha envenenado por aquí. ¡Qué bonito! Es precioso. Muy hermoso. Eh... Picamos por aquí. Y ahora vamos para allá. Para ese enemigo. O para ese ex enemigo, porque ya ha muerto. Porque a lo mejor... Esa cueva es interesante. Sí, sí. Quizás. No aseguro nada. Pero es bastante probable que sea interesante. A ver, metemos aquí una antorcha. ¡Uh! Es grandote. El... El sitio. A ver, cubrimos el agua venenosa. Y pues picamos... Bueno, no picamos. Eh... Atacamos... A las cosas estas. Conseguimos... Los píxeles. Y ahora pues aquí. ¡Uh! Carbón. Ay, me he envenenado. ¡Ah! ¡Qué asco! Odio los charquitos estos. Los odio mucho. Aquí. Y aquí otro poquitito. Vale. Ponemos una antorcha. Ahí. ¡Uy! Me cago en. A ver, venga. Pica. ¡Ay, Dios! Venga. Pica esta antorcha de aquí. Si no lo dije, es con shift. Para picar una cosa sola. Eh... Vamos. Aquí. Ah. Left y right. Muy bien. Se me ha olvidado personalizar el ratón para hacer el shortcut de cambiar sin problema al estado de combate o el otro. Así que, bueno, habrá que ir en plan old school. A ver, pillamos el carbón. Porque ahora mismo necesitamos muchísimo carbón. Entre fuel. Y... Y acero. ¡Puf! Necesitamos muchísimo carbón. A ver. Eh... Por aquí. ¡Ah! Ahí. Muy bien. Ponemos una luz. Muy bien. Vale. Tenemos aquí un poquito de carbón. Venga. Ahí, ahí. Muy bien. Aquí nos ponemos. Está bien eso de agarrarte a un saliente, aunque no... Aunque no quepas entero. Es un detallazo por parte de los programadores. Porque, vamos. Pocas veces se ha visto que si no cabes por un sitio, te dejen entrar. Vale. Pues ahí. Y por aquí. Vale. Y a ver que nos encontramos por aquí. ¡Anda! Agua venenosa. ¡Qué bien! Ahí. Muy bien. Quitamos el charquito. Y ahora, pues, destruimos lo poco que queda. Ahí. Y ahora cogemos la tierra. ¡Pum! Vale. Y ahora, pues... Y ahora, pues... Esto. El carbón. A ver... Carbón. Carbón Z. Vamos. Tú puedes. Tú puedes carbón. Vale. Picamos esto de aquí. Y ahora esto de aquí. Y... Bueno. Pues... Nada. Nos volvemos para arriba. ¡Uey! Esta plata barra platino quería tomarme el pelo, ¿eh? Quería que no la viera. Pues... Te vas a quedar con las ganas, plata barra platino. ¡Ale! Empezamos por el cobre, así. Tirando por lo bajo. A ver... Venga, picamos un poquito más. Y... Guay. Aquí pillamos ya... Pues una... Un lingotito de... De plata. Y otro de cobre. Muy bien. Me mola. Eh... Ahí tenemos... Para... Medio lingote de hierro. Creo que no hace falta. Creo que no hace falta ir por uno. Pero bueno. Mmm... Si luego necesito algo, pues... ¡Hala! Ahí... Ahí lo tengo. ¡Dios! ¡Qué bonito! Es precioso. Eh... 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 Vale, ahí está. Y... Ahí... Y ahí. Muy bien. ¡Eto! Muy bien. Ya tenemos una pasarela. ¿Qué pasa? ¿Eres pacífico? Parece que sí. Me alegro. No sabes cuánto. Veneno. Casi piso el veneno. Casi piso el veneno, he dicho. Vale, ya está. ¡Ah! Hijo de perra. Este... ¡Ah! Envenenado. A ver. Nos curamos. A ver. Hay que ir a saco. Y... ¡Muere, muere, muere, muere! ¡Muere! 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 Me muero. Me... No lo entiendo. Yo lo estaba pegando. Me estaba empujando. Hijo de perra. Eh... Sí. Bonita reconstrucción. ¡Hala! Le damos al esc. Lo saltamos. Bueno, pues tenemos lo que habíamos picado. A ver. Vamos a... Poner aquí el cobre. La plata. Y ya. Y ya está. Aquí la plata. Vale. Una de plata. Aquí. ¡Ah! Todavía necesito una más. Bueno. Pues vamos a pillarnos ahora sí... El... El casco. De cobre. Ya que podemos... Pues pillamos el casco de cobre. ¡Ping! Y... ¡Hala! Ya nos lo hemos equipado. Todo bonito y todo precioso. Y... Pues no sé qué más. Eh... No sé. No sé qué hacer. Vamos a convertir eso sí. Un poco de madera en... 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 Planks. Así. Un poquito más. 90. Muy bien. Y pues... El resto... 169. Todavía hay un montón. Y carbón. De carbón ¿cómo voy? 68. Oh. Muy bien. Me gusta. Le ponemos la mitad. Y... Bueno. A ver. De 118 tiramos a... 186. Eso significa que son... 68... Vale. Sí. Cada de... Cada una de carbón da 2. Vale. Pues la ponemos. ¿Y en serio? La madera sin refinar no daba. Creo que antes sí. Creo que antes daba... Daba fuel. La madera sin refinar. Sapling. Sapling. A ver. Los brotes... No. Los brotes tampoco. No, no, no. No da. Vale. Nos alejamos y vamos a la refinería. Tú, refinería. ¿Qué me das por un diamante? No, es broma. Eh... Una de platino. A ver. A ver si me da algo por un cerebro inferior. Oh, lástima. ¿Y por un molten core? No, no quiero ponerle 2. Quiero ponerle 1. ¿Molten core? No, no. Pero un molten core tampoco da nada. Bueno. Pues... No sé cuánto he estado llevando esto otra vez. No he mirado la hora la que he empezado y... Vamos mal. Vamos a volver a... A teletransportarnos. Y ale. Vamos a ver. Tengo que matar con este arma... A humanos. Pero en este planeta no hay humanos. Cagón. ¡Aja! Eh... Tranquilitos. Dios. La madre que os parió. Uy. Qué poco aguantas, amigo. Eh, eh, eh. Te me tranquilizas. Dios. Tengo lag en mi propio mundo. ¡Muere! Ahí, perfecto. No me das ni siquiera un cerebro. ¿No tienes cerebro o qué? Los monstruos de aquí son unos descerebrados. A ver si era por aquí el agujero que hice. Pues va a ser que no. Vamos a ver dónde encuentro el agujero. A lo mejor es aquí. Tiene pinta, ¿no? Tiene pinta de un poco directo. ¡Ay! Me he destrozado contra el suelo, eh. No me he muerto, pero casi. Ahí. Vamos. Vamos poco a poco. Que si nos caemos de mucha altura podemos perecer. A ver. Aquí hay agua tranquila. Agua que no envenena. Y aquí hay caída. Vale. Aquí hemos vuelto a la zona natural esta tan bonita. Vuelvo a no tener tantorchas, tío. Tantorchas. El nuevo objeto que ilumina. Tantorchas. Te ilumina el entorno. Y... Nada más. Es lo mismo que una antorcha, pero tiene un ante en su nombre. Venga. Eh. 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 Estoy cegado por los píxeles. ¡Oh! A ver. Venga. Tiramos un poco para abajo. Otro poquito. Por aquí también. Titiri. Aquí un poco de luz. La madre de Dios. Eh... ¿Hay algo abajo? ¿O simplemente va al vacío? La madre. Pero, tío. A ver, así. ¡Uy! Vale. Hemos llegado al fondo. Le damos luz. Es decir... Pero... ¡No, no! ¡Al fondo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tu madre! Que me muero, tío. Que me muero. Voy a un sitio con luz. Porque al menos ahí me puedo ver el peligro. A ver... Aquí. ¡Uh! ¡Oh! ¡Oro! ¡Oro! ¡Orete! ¡Has venido a mí! ¡Bua! ¡Vamos, orito! Así, muy bien. Orito, para mí. ¡Para mí! A ver si se deja picar. Se deja, se deja. Pero va lento. Y picamos también esto. Que no sé si será platino o plata. Vamos. Plata. Vale. ¿Qué más? ¿Qué más hago? No sé. Vamos por aquí abajo. ¡Ay, Dios! ¡Oh! ¡Cuánto oro! ¡Oro! ¡Oro! ¡Oh! ¡Cuánto oro! Vale. Va a tardar un poquito en picarse. Porque está en... Hivestone. Gracias por chivarte. Starbound. Gracias por chivarte. Majete. ¡La madre! Pero... ¿Qué monstruo más feo es ese? ¡Huye! ¡Huye, imbécil! ¡Huye! ¡Vamos! ¡Huye un poquito más! ¡Huye, por Dios! ¡Corre! ¡Robotito! ¡Venga! ¡Ay, muy bien! ¡Cómete una venda! ¡Pones aquí esto! ¡La madre de Dios! ¡Cuánto carbón! ¡Me cago en la leche! Había uno aquí arriba y no me deja pasar. ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡Ay, muy bien! Ya está, tranquilidad. Ahora me pongo a romper estas cosas que contienen píxeles. Ahí, muy bien. Y... Aquí. Perfecto. Bueno, pues... Pillamos este poquito de carbón. Esa plata barra platino de... De aquí cerca. De los dos lados. De arriba. Y de la izquierda. Y lo dejamos. Que no sé cuánto estamos llevando. Pero creo que bastante. Y... ¡Ale! A ver. A ver si se deja picar este carbón. Aquí. Y aquí. Vamos. Va a costar porque esta piedra es muy dura. Pero bueno. Eh... A ver. Así. Pillamos eso. ¡Ah! ¡Ah! Y ahora, pues... ¡Ah! ¡Oh! Buen salto. Pero eres imbécil y... Y tus problemas psicomotrices. ¡Ah! Ahí. Muy bien. A ver si ahora puedes picar por aquí. Va a ser lento de pelotas. Pero al menos, pues podrás... Podrás avanzar. Así. Muy bien. Un poquito más. Vamos. Dale. Dale caña. Dale caña. Ahí. Muy bien. Ya podemos seguir por aquí. Y... Creo que veo oro. Creo que veo oro. ¡Jum! Una lástima que esté tan lejos. A ver. Venga, plata. O platino. ¡Platino! ¡Era platino! ¡Era platino! ¡Era platino! Y... ¡Platino hay! Por favor, no me odiéis. Me ha parecido haber carbón aquí arriba. ¡Y lo hay! Mola. Mola. Un poquito más de carbón. Nunca va mal. Así, para los viajes interestelares. Pues ayuda. Ojo, tío. Te equivocas un poco y te caes. Me cago en... ¿Por qué le he dado a la derecha? ¡Ay, Dios! Ese monstruo me da mal rollo. ¡Problemas psicomotrices! ¡Sí, nena! Pero... Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí. ¡Salta! No cabes. Pues ahora, para el lado. Aquí pones una pasarela para llegar a la plata barra platino. De aquí. ¡Tiri ti 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 ti! ¡Tiri ti 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 ti! Y a ver si se deja picar. Sí, creo que será plata, ¿eh? Está costando poco de picar. Pues no, platino. Es que tengo más malas nociones de minerales que pa' qué. Ya me diréis vosotros la diferencia entre plata y platino aparte del tiempo de picar. Porque vamos. Es que no noto la diferencia yo. A ver. A ver, un poquito... ¡Me cago en! ¡Pero qué cosa más fea! ¡Me cago en! ¡Por Dios! ¡Qué cosa más fea, oye! Investigamos un poquito y nos vamos. ¡Precioso! Y más para abajo, tío. A ver, ya que... Ya que esto no es Hivestone... Pues vamos a aprovechar y picamos por aquí. Que va todo muy rápido. Este oro... ¡Cae! Bien, un poquito de oro. Y... Vale, un poquito de cosa difícil de pillar. Esta es la cobblestone dura. Y... ¡Me cago en todo! A ver, cobblestone dura y Hivestone. Vale. Pues a la hora sí que sí. Nos volvemos pa' afuera. Pero... Casi que me despido ya, porque... Pa' qué ver un retorno sin más. Así que... Bueno, pues lo dejamos por aquí. El tío este me mata. Y no, no me mata. Bueno, pues espero que os haya gustado. Y hasta la próxima.